Bienvenido al punto de encuentro entre la academia y la sociedad, donde la ciencia y la cultura convergen en el mismo punto. Un lugar para la opinión, la divulgación y la sorpresa. ¡Bienvenido a Punto Universitario, la revista digital de ciencia y cultura de la UAPS! ¡Comenzamos! ¡Bienvenido a Punto Universitario, tu revista digital donde te vamos a presentar ciencia, cultura y arte al alcance de un clic! ¡Ya estás en el punto correcto, en el lugar preciso! ¡Ya estás aquí, en Punto Universitario! ¿Qué tal? Mi nombre es Saúl Sebastián Ramos y el día de hoy seré tu guía a través de Punto Universitario. Estamos transmitiendo por las ondas gercianas en el 1180 de amplitud modulada, por internet en mixlr.com-radio-waps y en Facebook Live en la página Comunicación Radio WAPS. El programa de hoy tiene como portada al compositor José Pablo Moncayo, Si existe en el mundo una melodía que represente a todos los mexicanos, esa sería el guapango de Moncayo, esta bella sinfonía que recorre todos los rincones del mundo y de cuyo compositor hablaremos más adelante en Punto Universitario. También en Punto Universitario, el análisis de la tesis universitaria El Santo en la Cultura Popular. Y en nuestra cápsula tendremos el análisis de una planta que podría ser el símbolo de la resistencia mexicana, el romerito. ¿Quieres saber cuál es el animal vivo más viejo del mundo? No te pierdas nuestra trivia. También conoceremos cómo se descubrió la electricidad. Y en la sección astronómica, el maestro Miguel Ángel Norsagaray nos hablará sobre luces extrañas en el cielo. Mientras tanto, los dejamos aquí con un breve espacio de letras en la voz de Ramón Cuellar Márquez. Punto Universitario presenta Breve Espacio de Letras en la voz de Ramón Cuellar Márquez. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta brevísima nota sobre una de las tesis de los egresados de nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Ramón Cuellar Márquez y les voy a platicar un poco sobre el santo en la cultura popular, una máscara multifacética. La vida de Rodolfo Guzmán Huerta, nacido en 1917 y fallecido en 1984, mejor conocido como el santo en el mascarado de plata, experto en lucha libre, es por demás interesante y llena de símbolos para los mexicanos. Es nuestro máximo héroe, un superhéroe de carne y hueso que vivió entre la realidad y la imaginación prolífica de sus películas. Muchos recordamos cuando se quitó a medias la máscara en un programa de principios de los 80. Aquello pareció un vaticinio de su muerte y de su despedida, pues dos años después fallecería. Este extraordinario icono popular es puesto bajo la lupa investigativa de Juan David Castellanos Barriga, quien para obtener su maestría trabajó en la tesis El santo en la cultura popular, una máscara, que es una profunda revisión de su vida y obra, deteniéndose en tres de sus películas más famosas. Santo, profonadores de tumbas de 1966, Santo contra la invasión de los marcianos, 1967, y El santo y blue demon contra los monstruos de 1969. Esta tesis es un cuidadoso estudio sobre el impacto social y la importancia en la cultura popular, sus efectos en la política, la economía y psicología en torno a un personaje que representa el bien para la mexicanidad, donde se vierten miedos, alegrías y tiene la capacidad de hacerlo sentir que hay alguien que lucha por ellos. La verdad, es un delicioso trabajo investigativo que merece la pena que le echemos una revisada. Pues eso ha sido todo, muchas gracias, hasta la próxima. Y en la trivia del punto universitario de hoy, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el animal vivo más viejo del mundo? Como pista, te diremos que nació en 1505. Tortuga de las Galápagos. Ballena azul. Tiburón de Grönlandia. Es momento de nuestra cápsula informativa de la semana. Para quienes vivimos en Baja California Sur, no deja de sorprendernos la maravillosa geografía de la región, mar y desierto, aunque hay temporadas de verano donde el calor hace que nos quejemos del clima. A pesar de ello, nos adaptamos, al igual que las plantas, solo que ellas, además del clima, deben adaptarse a la salinidad. Y ahí tenemos a las salofitas, que han desarrollado características particulares que sus semillas se vuelven más exitosas en ambientes realmente hostiles. Una planta que podría ser el símbolo de la resistencia que creíamos tener los mexicanos. Esa es su Adela edulis, mejor conocida como romerito, o romeritos si la reconoces de la cocina tradicional mexicana. Y aunque muchos conocemos el platillo, biológicamente falta mucho por investigar. Imagina que su identificación como especie fue apenas en 2013. Las características que se han determinado, como será lofita, lo pintan como una candidata ideal para cultivarse en sistemas acuapónicos que mejoren la calidad del agua residual y la eficiencia del recurso. Para llegar a ello, como te has de imaginar, hay que conocer bastante bien a la planta y sus semillas. Tema en el que Idael Ruiz Campagnoni realiza su tesis de doctorado. Bajo la dirección del doctor Alejandro Palacios Espinosa, Ruiz Campagnoni ha evaluado la característica y la germinación de las semillas recolectadas del medio natural, con el hallazgo de que el romerito presenta tres tipos de semillas y que éstas tienen diferente porcentaje de germinación entre ellas y entre los puntos de recolectas. Sabemos que la pandemia ha retrasado gran parte de nuestra vida, pero quedamos pendientes de comunicarles el avance de esta investigación y si todo sale bien, a mediano plazo podrían tenerse cultivos en acuaponia de romerito y si la demanda lo amerita, revoltijo todo el año. Esta cápsula fue realizada con información de Gabriela de la Fuente en el artículo Te preocupa la edad del número 427 de la versión escrita de Punto Universitario. ¿Quieres saber cuál es la respuesta de la trivia? El animal vivo más viejo del mundo es un tiburón y nació en 1505, pocos años después del descubrimiento de América. Este tiburón es el Sonmiosus microcephalus o llamado tiburón de Grönlandia. Crece tan lento que su longitud total solo incrementa un centímetro al año. Saca cuentas de las edades si se encontraron tiburones de hasta 5 metros. Las edades se confirmaron con datación por radiocarbono, ya que un equipo internacional de científicos se dio a la tarea de analizar a 28 ejemplares de esta icónica especie conocida también como boreal. En su investigación encontraron que la edad reproductiva es de al menos 156 años, situación que alarmó a los científicos, pues es bien sabido que también es muy de humanos asesinar de forma directa o indirecta a otras especies con las que se comparte el planeta. La prueba es que tras sobrevivir a siglos de guerras, revoluciones y transformaciones del mundo, la mayoría de los tiburones estudiados murieron tras ser atrapados por redes de pesca. Muertes inútiles si consideramos que al vivir en profundidades mayores a 2.000 metros, su carne es venenosa por altas concentraciones de óxido de trimetilamina. Y esta fue la trivia de punto universitario. Si crees que la electricidad proviene del switch que presionas al momento de encender el foco de tu casa, esta videoinfografía es para ti. ¿Cómo se descubrió la electricidad? Por Jimena Naomi García Jácome y Ariadna Ávila García. En el punto número 1, la electricidad estática. Tales de Mileto experimentó e investigó los efectos de la electricidad estática. En el punto número 2, el pararrayos. Benjamin Franklin demostró con su experimento que el rayo y la chispa eléctrica eran la misma cosa. En el punto número 3, el dínamo eléctrico. Michael Faraday creó el primer dínamo resolviendo el problema de la generación de corriente eléctrica. Punto número 4, la pila. Alessandro Volta construyó la primera pila voltaica. Punto número 5, la bombilla incandescente. Thomas Edison, gracias a la creación del dínamo, pudo crear la bombilla incandescente de filamento. Número 6, corriente alterna. Nikola Tesla trabajó con Edison para desarrollar la electricidad comercial, considerado el padre de la electricidad. y es que así se descubrió la electricidad. Estás en Punto Universitario. Quédate con nosotros. La entrevista está a punto de comenzar. ¿Qué tal a todos? Este tema de las luces extrañas en el cielo, primeramente, el fenómeno OVNI y cualquier cosa que nos impacte de esa manera siempre es un tema frecuente de pláticas después de la comida, de sobremesa, en las noches, sale comúnmente entre los amigos, la familia, entre extraños, incluso en redes sociales. y siempre encanta el tema. Entonces, sí, en las labores de divulgación científica que hacemos alrededor de astronomía, comúnmente se nos acerca gente platicándonos alguna anécdota de algo que vio que no supo que era y esa es la definición de OVNI, algo volando que no sé qué es. Y muchas veces se nos acercan con información incompleta, pues no saben bien hacia dónde estaban volcando, no saben bien a qué horas eran, no recuerdan la fecha exacta y comienza uno a tener vacíos en la información y es más difícil saber de qué se trata, de qué se trató, además de que la gente no dice, dice muy grande, pero pues qué tanto será grande ahí en el cielo, mucha gente no sabe cómo medir los tamaños en el cielo. Entonces, este es el pro-iorema mayor a la hora de tratar de discernir qué fue lo que vio la persona. Nosotros, los aficionados a la astronomía, nos la pasamos viendo el cielo, saliendo de casa o no voltea muy comúnmente a ver el cielo y más si es de noche. Entonces, vemos constantemente hacia arriba y entre nosotros, entre los aficionados, hay menos anécdotas de cosas impresionantes, de cosas que no supimos que eran, básicamente, porque por lo general sabemos qué es lo que estamos viendo y mucha gente se ve engañada por algunos fenómenos completamente naturales. Yo creo que esa es la principal razón por la que uno ve luces extrañas en el cielo. Así que, pues, y esto nos puede guiar por un anecdotario rápido de qué es lo que pasa ahí en el cielo o qué es lo que puede estar pasando en el cielo para que la gente tome el camino de la respuesta fantástica de que es un ovni que nos está visitando. ¿No? Por ejemplo, este es el párrafo con el que resume lo que yo les acabo de decir porque con este párrafo yo comencé uno de los artículos que escribí, de los primeros artículos que escribí al respecto. Entonces, por eso lo pongo nada más porque describe, sintetiza rápidamente lo que les acabo de platicar. Entonces, pero vámonos directamente a los fenómenos o algunos de los fenómenos porque yo tengo mis propias anécdotas. Ya en dos ocasiones me ha tocado ver en el cielo cosas que a primera vista me engañaron aunque no tardé en darme cuenta de qué cosas eran. Y también tengo otras experiencias de gente que me platicó y pues que no batallé mucho en saber qué eran. A veces me creyeron y a veces no. Al respecto, hay en la revista digital Culco un artículo que escribí hace unos años y ahí lo pueden ustedes revisar con detalle para que vean algunas de estas anécdotas con más detalle. Quedan invitados a que lo revisen, que lo visiten y que lo compartan si es de su gusto. Ahora, primeramente, cuando ven a través de una cámara, ya sea de celular, una cámara fotográfica o cámara de lo que sea, lo primero que tenemos en muchas ocasiones son fantasmas ópticos. Los fantasmas son simples reflejos dentro de la óptica de los equipos que se deben a alguna luz muy brillante que se refleja en las paredes internas de las lentes porque normalmente una cámara tiene varias lentes superpuestas así en línea. Entonces, hay unos reflejos en ciertas posiciones y aquí vemos fácilmente unos fantasmas, esa es la luz principal con los líneas radiales que comúnmente aparecen y unos fantasmas. Aquí hay uno, aquí hay uno más pequeño, aquí hay otro más grande y la forma de los fantasmas va a depender por completo de la naturaleza de la óptica del equipo que se está utilizando. Entonces, por eso mucha gente ve los fantasmas con su celular pero no los ve a simple vista. Dice, mi teléfono sí lo capta, pero realmente es el teléfono el que tiene la culpa de que eso aparezca, ¿no? Entonces, hay un video bastante simple donde esto se puede ver que voy a quitar el... A ver si me va a mandar esto a la página esa, si no, pues la copiamos directamente de aquí porque quiero que vean ese... Ahí está, hay un niño que está moviendo, voy a ponerle pausa, aquí está el fantasma de la luz principal, entonces el niño conforme mueve el celular, eso se mueve así, sincronamente con la luz de manera invertida, cuando acerca más la luz hacia el centro de esta foca cosa se acerca hacia la luz, cuando se aleja, se aleja más y entonces ya está el niño diciendo a su mamá que vaya y que vea lo que encontró, pero solo lo ve en su celular, cuando enfoca eso a otra parte simplemente ya no lo... ya no lo puede ver, pero eso es lo que pasa con muchas de las luces que aparecen, este es un efecto muy común que se ve como sincrónicamente conforme se mueve el equipo automáticamente pues eso deja de observarse o se mueve junto con la luz de referencia, eso es muy común y hay varios casos de ese estilo, otro por ejemplo es este que está aquí, estas imágenes yo las tomé de un video que se llama así como dice ahí arriba, Omni La Paz BCS México 2012 la imagen más clara jamás grabada, el título lo copié íntegro, por eso tiene alguna falta cartografía que no son mías pero y es un usuario que se llama Nos Cacharon y entonces dice que ahí el texto es el que viene en el video mientras me encontraba rezando las últimas dos perlitas de Rosario y vi una luz en el cielo primero pensé que era Dios después vi que tenía una forma de otra cosa llegué a pensar que era Elvis ahí les dejo a su criterio así dice y entonces él aplica el máximo zoom que puede con su cámara que es una cámara de video y entonces ya en el máximo zoom detecta esto y luego detecta que se hace brillante y luego que se hace más brillante aún y luego cambia el ocular por una el objetivo cambia por uno de mayor potencia dice él y entonces obtiene una imagen todavía más detallada con algunas cosas sin embargo aquí él se vio dije es rectangular dice y no sé qué y además se le nota un color distinto en la parte de la orilla eso es difracción de la luz y lo que está pasando aquí es que comúnmente cuando la gente apunta al cielo con una cámara la cámara la cámara como no tiene referencia es incapaz de enfocar bien entonces el foco se va al límite inferior de la cámara y por lo tanto lo que comienza a aparecer con esta forma no es más que el sensor de la cámara cuando el diagrama se está cerrando o abriendo eso es simplemente lo que aparece pero claro él no iba a andar investigando cómo se ve su sensor para él esto simplemente fue lo que pasó porque por ejemplo aquí vemos otros ejemplos de imágenes son fantasmitas ahí pudiéramos decir y aquí está el sensor de la cámara con el diafragma un poco más cerrado esto es lo que termina captando la cámara en condiciones de iluminación adversas para el equipo en este caso con el zoom al máximo esto es lo único que alcanza a captar la cámara ya no tiene más no tiene referencia a la cámara para hacer un buen enfoque es cuando alejan la cámara es cuando se ve solamente un puntito por otra parte en el caso de este video si ponen ellos la referencia ponen en que tal fecha les pasó entonces con esa referencia uno puede irse a esa fecha ahí cuando él publicó el video el 2012 el mayo 15 de 2012 y suponiendo que lo grabó un día antes o pocos días antes porque esos entusiastas de inmediato publican entonces uno localiza la fecha y esto a las 9 de la noche que no es una mala hora para ir terminando un rosario pues aparece el planeta Venus que está brillantísimo en el cielo ya baja al tour donde pudo haber tomado la imagen tenía Sirio por un lado a Betelius pero Venus es mucho más brillante que esos dos esta imagen yo la simulé pues con una con un software convencional de astronomía seguramente o claro no hubiera sido imposible localizar la imagen del primer niño que vimos en el video porque ese no era un fenómeno astronómico era un fenómeno óptico de la cámara por supuesto ¿no? este es otro ejemplo ¿no? de los fenómenos ópticos estos por ejemplo el filtro estrella estos se hacen hasta adrede hay filtros para generar con exceso este efecto porque es muy artístico en ciertos momentos entonces una cámara pudiera tomar esto pero le ponen uno el filtro estrella y aparece así pero esto aunque uno no tenga un filtro estrella es un fenómeno normal en muchos equipos cuando se saturan de hecho eso es lo que le pasa en estas ocasiones cuando la cámara de repente satura la imagen porque el software que está programado en la cámara está tratando de calcular dónde y cuánta ganancia darle y cuánto está moviendo los parámetros tratando de compensar y hacer una buena imagen y de repente pues pasa por compensaciones que no son afortunadas de hecho ninguna es afortunada ¿por qué? porque no le apunta a nada que la cámara pueda registrar la cámara nunca se da cuenta que le está apuntando entonces en el ir y venir de los enfoques de la ganancia simplemente pasan estos fenómenos que la gente suele confundir con algo más fantástico que simplemente el arreglo óptico de la cámara ¿no? ahora una en alguna ocasión a mí me tocó ver un video en YouTube de los primeros años que se usaba usaba yo YouTube por allá antes del 2010 donde había un montón de luces que iban más o menos en conjunto volando ya arriba estaba la gente en el Coromuel y grabó esto arriba de los cerros que están a espaldar del Coromuel aquí en La Paz y entonces veían ya se había ocultado el sol pero se veían muy brillantes esos objetos que viajaban todos más o menos juntos para mí de inmediato fue muy evidente que eran globos pero la evidencia no fue igual para la gente a mí no me creyeron cuando les dije que eran globos por supuesto en los comentarios y la razón es que el sol cuando se oculta el sol está aquí arriba cuando es de día y hay un momento cuando se está ocultando que se pone naranja cuando el sol está aquí sobre el horizonte y se comienza a ocultar entonces cuando el sol está debajo del horizonte que ya desapareció por completo comienzan los crepúsculos tenemos distinción de tres crepúsculos al menos el civil el náutico y el astronómico hasta antes que comience la noche entonces cuando el sol está en los crepúsculos ya no lo vemos deja de comienza a dejar de iluminar las nubes pero comienza a iluminar el cielo en la parte más elevada donde andan viajando los globos y globos metalizados viajando en esa región de la atmósfera iluminados por el sol desde acá abajo ya sin luz nosotros se ven muy brillantes pero la gente pues le gusta más la otra explicación por supuesto eso es indudable eso no hay duda de que así va a ser en muchas ocasiones y una ocasión más yo me vi engañado en dos ocasiones con luces extrañas en el cielo una primera observación porque cuando uno ve satélites a temprano hora de la noche se ven los satélites o muy de madrugada antes de que comience a iluminar el sol se ven como puntitos pequeñitos que se van deslizando como estrellitas pequeñas que se van deslizando por el cielo esos son y son satélites pero siempre van solos aislados una vez vimos dos que iban muy juntos uno siguiendo al otro me llamó la atención porque normalmente los satélites no van por parejas entonces la duda éramos un grupo pequeño de aficionados a la astronomía no supimos que era pero la duda se resolvió llegando a casa porque consulté en internet a ver si había habido algún evento interesante y no era nada más que la nave progres la nave de cargo rusa que lleva pertrechos a la estación espacial internacional que lleva oxígeno agua alimentos instrumentos le lleva eso y estaba en la maniobra de acoplamiento con la estación espacial que tarda varias horas porque es muy de mucho cuidado entonces eso fue se resolvió la duda sin ningún problema y en otra ocasión una vez más esta la van a leer en la de pulgo yo llegué a casa de mis suegros y vi una luz muy brillante en el cielo había mucho viento y había un montón de nubecitas que se movían en el cielo y yo vi una luz muy brillante moviéndose entre las nubes no me detuve de inmediato observarla con cuidado entre saludé y ya que saludé me salí otra vez y salí a volver a buscar qué luz era esa se movía tanto que yo no sabía si eran las nubes o la luz la que se movía entonces tuve que tomar referencia me moví de tal punto que la luz me quedara en una esquina de la casa de una esquina del techo y ya estando en la esquina del techo ya me percaté de que no era la luz la que se movía eran las nubes nada más pero a mí mismo me engañaron las nubes el movimiento de las nubes pensando que era la luz la que se estaba moviendo así que ya no fue mucho problema luego revisé mi teléfono pues si ahí estaba Venus así que no había duda pero eso se publicó más adelante en Facebook yo puse no eres planeta Venus y eran las nubes las que se movían no me creyeron desde mi celular ya no quise dar una explicación mayor hasta en la noche que llegué a mi casa salió una explicación mayor y aún así creo que debe haber gente que no me creyó estas son simplemente anécdotas que me han ocurrido o le han ocurrido a otros y estas son algunas de las explicaciones es muy complicado explicar todo lo que la gente le platica a uno ¿por qué? porque muchas veces veces los datos son incompletos espero que esta plática sea de su agrado estoy a sus órdenes y hasta aquí una emisión más de Punto Universitario el programa del día de hoy estuvo basado en la versión escrita número 427 de la revista Punto Universitario agradecemos a Gabriela de la Fuente Betancourt responsable de información diseño y maquetación y a cada uno de los colaboradores que hacen posible Punto Universitario una publicación semanal del Centro de Radio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur Punto Universitario